El programa Familias en Acción sacó a 80 personas que ya subieron su rango de pobreza, ya no podrán cobrar la mensualidad de este programa. La alcaldía del municipio de Arauca sacó a 80 personas del programa Familias en Acción porque se conoció que subieron de rango. Sí, muy buenos días. Efectivamente, para el programa de Familias en Acción se han retirado 80 familias teniendo en cuenta que el programa está verificando que aquellas personas que han subido ya su rango para pertenecer al programa son retiradas. ¿Qué quiere decir esto? Familias en Acción tiene un potencial que hablamos de pobreza, pobreza extrema. Se estaba trabajando sobre un porcentaje de 30 hacia abajo que son los que pertenecen al programa Familias en Acción. Entonces, estas familias de 80 que fueron retiradas ya superaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellas ya no son pobres o pobreza extrema. Ya están en un nivel alto. Por lo tanto, sacan a estas personas para probablemente ingresar nuevas familias que realmente estén en este porcentaje de familias pobres o pobreza extrema. María Yolanda Godoy, gerente de este programa en Arauca, manifestó que el próximo año se abrirían nuevas inscripciones. Claro, el gobierno nacional, ¿qué es lo que está buscando? El programa Familias en Acción tenemos, no es de pronto saber de todos que hay personas que realmente tienen la capacidad de tener ingresos o tienen su trabajo. Entonces, para el programa no es beneficiario que estas personas estén. Para el programa es pobreza, pobreza extrema. Entonces, los que ya superaron este tope ya son retirados para así poder dar inclusión o entrada a otras personas que están en este rango. Entonces, para el próximo año está previsto, si Dios lo permite, y el gobierno nacional sigue estudiando esta posibilidad, es que cuando terminemos con la fase 4 del CISBEN, se hace el cruce a nivel nacional y las personas que estén pobreza y pobreza extrema van a pertenecer o van a ingresar a nuestro programa Familias en Acción. Es probable que el otro año ingrese este personal. La funcionaria aseguró que cuando se realiza el cruce con el CISBEN, podrían salir más personas de este programa. Efectivamente, así es. Claro, porque ya tenemos, en este momento tenemos 9.000 y viendo ya la estadística, vamos a contar más o menos, digo, un promedio de unas 4.000 personas que realmente están en el porcentaje que es pobreza, pobreza extrema. Por el momento, las 80 personas se encuentran suspendidas de este programa. Pues ahorita están suspendidas. Ellos tienen que venir a demostrar que realmente, pues si superaron ya su nivel, no va a haber problema. Pero si de pronto hay, como todo, hay de pronto alguna mala información o no están, entonces se estudia la posibilidad y vuelven otra vez a activarse en estas personas. Si las familias se encuentran suspendidas, ¿no se les pagará este mes? No, si están suspendidas no reciben pago. Queda el pago ahí suspendido. Pero si se verifica que ellas pueden continuar en el programa, el programa les reembolsa estos dineros. En estos momentos existen personas que no han retirado sus dineros del programa Familias en Acción. Dios mediante sí, le hacemos un llamado a todas las personas que, por ende, no han venido a retirar su beneficio, que están por giro. Les recuerdo que estas personas tenemos 264 personas que no se han acercado a retirar este beneficio. Igualmente, si no lo retiran, son suspendidas del programa. Entonces, para nosotros, a nivel municipal, estamos en un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque estas 264 personas no han venido a retirar su beneficio, motivo, razón, no lo sabemos. Pueden que vivan en la sabana, puedan que se hayan trasladado, pero no han notificado, no han venido acá y nos están perjudicando. Entonces, un llamado muy especial a estas 264 personas para que se acerquen la otra semana que iniciamos con el cuarto pago correspondiente a junio-julio del 2019. La próxima semana se realizará el pago a los beneficiarios del programa Familias en Acción del municipio de Arauca.